¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por, en este caso, conectaros a esta rueda de prensa. El motivo es informaros de las evoluciones del plan Edificant, que en estas semanas sabéis que estamos llevando a aprobación bastantes contratos de este plan que va a revitalizar todos los centros educativos de nuestra ciudad. Informaros de que esta semana se han adjudicado en total 641.058,32 euros en cinco contratos más del plan Edificant, tres obras y dos direcciones de obras. Las obras que se han adjudicado esta semana en Junta de Gobierno Local son el Colegio Miguel Servet, con casi 317.000 euros, la Escuela Infantil El Mirador, 157.097 euros y el Centro de Formación Profesional Valle de Elda, con un total de 159.311 euros. En direcciones de obras y coordinación de seguridad y salud también se han adjudicado otros dos contratos, el Centro Integrado de Formación Profesional Valle de Elda, con 4.235 euros y la Escuela Oficial de Idiomas, con un montante de 3.495,69 euros. En total, se han adjudicado ya más de 1,5 millones de euros del plan Edificant, en concreto, 1.545.095,79 euros de ese plan Edificant, si sumamos los contratos aprobados esta semana, más los adjudicados la semana pasada, que fueron por valor de 748.949,60 euros, y los contratos para redacción de proyectos que ya estaban formalizados con anterioridad, por un montante que supera los 155.000 euros. Como dato relevante, anunciaros que ya se han adjudicado 16 contratos de redacción de proyectos, 6 contratos de obras y 5 contratos de dirección de obras. 27 de los 60 contratos que hay que adjudicar en este plan Edificant, ya que, como os hemos comentado, hay que formalizar hasta tres contratos por cada centro educativo. Y, como sabéis, en este caso, el Gobierno local ha sido ambicioso, ya os lo venimos anunciando siempre y os lo recordamos, que se solicitaron, para los 20 centros educativos de la ciudad, se solicitó incluirlos en el plan Edificant con casi 15 millones de euros en su totalidad. Todavía falta camino por recorrer, sobre todo de los, en este caso, de los centros educativos más costosos, de más cuantía económica y de mayores, en este caso, obras que hay que realizar en esos centros y se irán adjudicando conforme se vayan también redactando esos proyectos que, como ya he dicho, hay 16 proyectos de los 20 que tiene que tener el plan Edificant. Simplemente queríamos informaros de cómo van las evoluciones, para que también tengáis todos los datos y, bueno, los ciudadanos sepan que sigue avanzando este plan Edificant, que en esta recta final del año estamos adjudicando muchos contratos y que, en breve, en cuanto los técnicos, junto con las empresas constructoras, terminen de formalizar, avales, etcétera, podrán comenzar las obras y veremos ya obras del plan Edificant en nuestra localidad. Si tenéis alguna pregunta, estoy disponible para responder. Gracias. 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 Gracias.